Ciudadanos acudirá a la reunión de los equipos negociadores Cunsoe y Podemos, que se producirá el jueves o el viernes de esta semana, sin grandes esperanzas sobre la posibilidad que éstas sirvan para desbloquear la situación política. La formación naranja está marcando a Pedro Sánchez las líneas por las que no está dispuesto a transigir. La ejecutiva del partido se ha reunido esta mañana para reiterar las estrategias y los principios que hemos venido defendiendo en esta etapa, en palabras del vicesecretario general del partido, José Manuel Villegas. El número 2 del partido ha insistido en que no van a dar ningún paso atrás en los temas que plantean como fundamentales. Y que ha resumido en 4, defensa de la unidad y la igualdad de todos los españoles, compromiso con la reducción del déficit, compaginar la reducción del déficit con políticas de crecimiento, creemos que se puede hacer sin subir impuestos, y mantener el consenso en política antiterrorista. Villegas ha asegurado que el acuerdo con el PSOE cumple estos ejes y esos principios. Vamos a defender que se puede ampliar pero tiene que seguir siendo útil para defender estos principios. Además, ha planteado un segundo condicionante, conseguir un gobierno que tenga una mayoría suficiente para poder llevar a cabo estas políticas. Tener mayorías suficientes para gobernar. No vale con ganar una votación de investidura. Este es el argumento, el de la estabilidad, el que utilizan para seguir apelando al PP. Vamos a seguir llamando al PP a que se siente con nosotros. La predisposición del partido a la reunión es total, pero las expectativas nulas. Creemos que no va a haber un acuerdo programático. Viendo los programas electorales es evidente que es imposible. No va a haber un acuerdo programático total en el que puede estar Ciudadanos y puede estar Podemos. Por eso ha insistido en que lo único a lo que está dispuesto Ciudadanos es a que los de Iglesias se abstengan a su acuerdo con el PSOE a cambio de realizar algunas mejoras. Y solo ven espacio para ellas en el campo de la regeneración democrática. Aunque ha remarcado que para ellos el escenario ideal para garantizar estabilidad es que el PP pueda participar de alguna forma en el acuerdo. Haciendo referencia a que muchas medidas serían perfectamente asumibles por el PP. Los vínculos con Podemos son tan escasos que ni siquiera se mantiene una relación fluida en lo formal. Cosa que se demuestra con el hecho de que las conversaciones para realizar la reunión a tres las está manteniendo exclusivamente el PSOE. No hemos tenido conversaciones directas con Podemos. Y se ha hecho a través del PSOE. Pero las apelaciones al PP tampoco van acompañadas de un optimismo mayor. Hablamos habitualmente con ellos, ha reconocido Villegas, quien ha lamentado que de momento no están dispuestos a mandar equipos de trabajo. Ha criticado que pongan la condición previa de asumir que el presidente sería Rajoy, porque si se plantea de entrada esa cuestión se bloquea la situación. Ha lamentado que el presidente del Ejecutivo esté en un rincón y tiene toda la pinta que va a seguir así durante las últimas semanas.